comenzamos para el siguiente ejercicio ustedes tienen que insertar un smart art y dentro de las categorías van a elegir el de jerarquía de jerarquía van vamos a seleccionar el primero organigrama y ahí aparece la forma básica dentro de esta forma básica vamos a empezar a rellenar gerente su asistente es secretaria dentro debajo de gerente va a estar proyectos va a estar también operaciones y va a estar también marketing hasta ahí no hay ningún inconveniente porque son las formas que viene predefinida para lo siguiente y para seguir agregando cosas tenemos que seleccionar los objetos y dentro de la pestaña diseño vamos a agregarle una forma debajo no es apretar nada más el botón es agregar una forma debajo y ahí escribimos diseño volvemos a seleccionar el objeto y apretamos agregar una forma debajo y ahí se modifica y queda diseño dentro de los otros proyectos y dentro de diseño aparece uno nuevo que se llama prototipo mismo concepto para acá seleccionamos operaciones nos dirigimos acá arriba agregar una forma debajo y escribimos distribución seleccionamos otra vez el objeto nos dirigimos acá agregar una forma debajo y ahora escribimos producción ahora nos dirigimos al objeto marketing agregar forma forma debajo y escribimos investigación de mercado van a notar que automáticamente se acuta el tamaño de la letra y ahora ustedes si quieren pueden cambiar los colores a los colores que más le guste o a la combinación de colores que más le agrada en esta por ejemplo van a notar que está más oscuro el principal y se va diluyendo hacia cada vez que queda más abajo lo mismo ocurre con estos